Hola, bienvenido a tu canal de moda. Espero te gusten estos overoles en tendencias y muy super cool chicas. Ya quitémonos el mito de que solo una jovencita o una muchacha con menos edad se puede poner estos atuendos muy bonitos. Los overoles rasgados están muy en moda y tenemos que aprovechar nosotros también. Yo les digo, yo tengo ya mis años y yo me los pongo porque me encantan, me encantan como se ven, muy super cool. Espero te gusten. Aquí te dejo 23 overoles rasgados, no rasgados, largos, no largos. Espero los disfrutes. Comparte este video y suscríbete que son videos todos los días. Así que las dejo con esta inquietud y disfruten el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!